e primo de esta calle, este es el vecino? imagínate, esto estaba muerto, estaba en el hoyo, unos cañones pasando por aquí esta es la calle principal de residencia de medida? si claro, esta es la principal entonces son unos camiones que están trabajando en una residencia de ahí que están haciendo nuevo que tiempo tiene esta calle en este estado? desde que los cañones comenzaron a pasar por aquí, nos vieron y una vez y esta autoridad, usted no ha venido aquí a hacer una revisión? de lugar? no ha llegado a puerta, tú ves? no hay nombre suyo? son los camiones que han dañado la calle? eso lo dicen no hay nombre suyo? sí no hay nombre suyo? sí no hay nombre suyo? no hay nombre suyo? sí